Muy buenas noches Guatemala, Centroamérica y República Dominicana, bienvenidos a los cuartos de final del torneo Clausura 2021, desde el estadio Las Victorias en la Perla de Oriente Chiquimula, el recién descendido, saca chispas, recibe al líder del torneo Comunicaciones FC, en un lugar en las semifinales, así que sean bienvenidos al nombre del señor y el cuarto refri o el administrativo será Astrid Gramajo, la guatemalteca que ya tiene. Pues bienvenidos todos al mundo de las ilusiones, donde en 90 minutos los sueños son una realidad, nos conectamos al fuego desde Zacachispas Comunicaciones, cuartos de final a ida señores, desde Las Victorias. En el estadio Las Victorias vendría una de las primeras llegadas, Lescano con el número 7, el primer disparo se iba desviado, comenzaba a mostrar desde los primeros minutos la gana de ir hacia adelante, luego este balón que se terminaba yendo desviado, la única llegada que tenía el equipo de Zacachispas, este intento de centro de Marcotorio Rivas y luego al minuto 25, este centro de Aparicio y el cierre perfecto del Tico, en su cumpleaños se ponía el balón en la cabeza y a cobrar, se ha dicho, ganaba desde ese momento el equipo de Comunicaciones que había demostrado ser más, teniendo en la pelota, jugando con ella, luego vendría este centro, al final ninguna opción, a excepción de ese remate en segunda instancia, luego el Moyo Contreras de nuevo rematando, Comunicaciones mostraba más, pero hasta ahí decía Raúl Gamarro y parábamos en los primeros 45 minutos. Vamos a la radiografía, a las estadísticas, a los números de este encuentro. Así es señor Casasola, Zacachispas 0, Comunicaciones 1, en tiros 1 nada más, para el equipo local 9 para la visita, tiros a gol 2 para Comunicaciones, 0 para Zacachispas, 4 y 7 las faltas respectivamente, tarjetas amarillas y rojas no han existido, la posesión del balón es un 31% para los locales y un 69% para los visitantes, estos son los números que cuentan y que hablan de cómo se ha llevado a cabo la primera parte de este partido de ida de los cuartos de final. Plasmado dentro del terreno de juego en los primeros 45 minutos, vendría el tiempo de las definiciones y esperábamos algo diferente y aquí Santis que se hacía el recorte hacia el centro, de pierna izquierda desviado y esta pelota era importantísima, como el canche, sí la tuvo, en primera instancia Diego Ávila la tuvo, la desperdició, pero también creo que es un buen achique, luego vendría esta jugada salvadora por parte de Padilla, era más el equipo de Comunicaciones. Acá no hay fuera de lugar. Parece que no hay un fuera de lugar, lo marcaba así el asistente número 1 y esta era la otra que tenía el ecuatoriano, se la terminaba perdiendo, fue más un partido de ida y vuelta en los segundos 45 minutos, esta otra que buscaba el cierre de la pinza y aquí donde decía Gamarro que se acababa era un tiro de esquina donde llegaba justamente Egidio Arevalo y la terminaba entregando a las manos del canche moscoso. Con la mínima se ha resuelto la ida de los cuartos de final, es momento... Y es momento de que veamos la radiografía final de estos 90 minutos donde Comunicaciones gana de visita 1 por 0. Así es, el marcador prevaleció hasta el final, 0-1, Comunicaciones impuso, 7 tiros para Zacachispas, 13 de Comunicaciones, 3 tiros a gol por parte de los muteros, 4 del albo, 12 faltas sobre 16 respectivamente, tarjetas amarillas, 1 para el local, 3 para la visita, por ahí se habla ya de las ausencias en la vuelta por estas tarjetas, 0 rojas, 43% la posesión del balón del local, sobre un 57% de el visitante, esta es la radiografía, los números finales de este partido, se resolvió la ida señores desde las victorias, 0-1, cayó Zacachispas frente a Comunicaciones, señor Casasola. Así es, Daniel, y así que muchísimas gracias por su atención a nombre de Mario Ramírez, de Daniel Puck, de toda la producción.